Desde ahorita, si nos vamos a ir en verano, pues vamos haciéndola, ¿no, Pau? Vámonos de viaje y a ver, señora Punte, si usted odia el momento de empacar porque no sabe qué echar en la maleta, si cuando llega a su destino tiene que salir corriendo a una tienda porque ya se le olvidó algo, y si para colmo en el aeropuerto le cobran 200 dólares por exceso de equipaje, este es el momento en el que tiene que estar muy al pendiente de su televisor, porque está con nosotros Rafa Paredes, como siempre, y una gran amiga, Ana Pau Martínez, que nos viene a dar los mejores consejos de cómo empacar y no sufrirlo, no sufrir, no morir en el intento. No morir en el intento. Así es, es verdad, es súper complicado estar en el aeropuerto atorada y sacando cosas y jugándole, que bueno. Y es súper vergonzoso, ya está toda la cola que te está viendo con cara de alucina y tú desempacando para meterlo tú en una bolsa y que no te cobren el exceso de equipaje. Por supuesto, y es una manera de cuidar tu dinero, precisamente evitar exceso de equipaje. La otra es también tener un equipaje que sea resistente y que no se te vaya a romper y pierdas tus pertenencias, los regalos o tus cosas que compraste con tanto esfuerzo, bueno, se van ahí y esa es una pérdida importante. O perder todo un día de tus vacaciones porque se te olvidó la mitad de lo que ibas a necesitar y cargaste cosas que llevaste a pasear. Así es. A los corsis famosos, ¿no? Sí, corsi famosa llamas corsi y nunca lo usas. Pero a ver, platícanos un poco, Ana Pau, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo debemos de organizarnos para tratar de optimizar y ser eficientes y efectivos a la hora de hacer nuestra maleta? ¿Qué es lo más recomendable que tú aconsejarías como experta en viajes? Pues mira, la verdad es algo fácil, no es la gran ciencia, no estamos descubriendo el hilo negro ni nada. O sea, algo muy importante es hacer una lista de qué es lo que necesitas, fijarte muy bien y tú a dónde vas a ir. ¿Y tú crees que realmente la gente lo sabe? No sé. ¿Qué te parece? Si vamos a ver ellos qué opinan. Vamos. Vamos a hacer un zaneo. Bloqueador, un bikini, un cambio de ropa y ya nada más el celular. Una toalla, un bloqueador solar, crema, una nula de ropa, chanclas, ropa interior. Bloqueador solar, el traje de baño y las ganas de ir de vacaciones. ¿Qué otra cosa? Pues este, dinero, dinero y nada más ropa adecuada para las vacaciones. Mi ropa interior, por ejemplo, también mis zapatos, de igual manera, cosméticos y yo creo que nada más. ¿Y cómo lo guardas y cómo lo empacas si realmente es apropiado allá, Napa? ¿Y lo necesitas? Eh, pues miramos por ahí cosas que... Pues a ver si que hablando sobre la marcha, ¿qué hacemos? Ustedes nos dirán. Pues mire. Que son los expertos. Es muy fácil. Primero que nada hay que tener una maleta apropiada para el viaje, ¿no? Saber a dónde te vas a ir. Te vas a ir de invierno, te vas a ir de verano. Que no pese. Que no pese. Que no pese, porque vamos contra el peso. Que la maleta... Ahora mucho las maletas pesan y en los aviones y en el equipaje se están poniendo muy payasos con el peso. Entonces, si quieres cargar más, que tu maleta no pese, ¿no? Ojo, es solo una pieza, ¿verdad? La que ya te permiten. Solo una pieza y la de mano, ¿no? Y que la de mano, bueno, lo decíamos, ¿no? Pasa también que ya son nada más 10 kilos y te lo están limitando y entonces es todo un problema. Así es. Pero bueno, les explico rápidamente. Lo que más pesa en una maleta normalmente son los zapatos. Ey. Y las mujeres nos encanta llevar... A un kilo y medio llega a pesar un par de zapatos. Un par de zapatos pesa entre kilo y medio y nuestros taconcitos pueden pesar bastante más. Entonces, bueno, es importante saber qué zapatos vas a llevar. A lo mejor llevar algo práctico, algo para caminar, algo elegante, ¿no? Y siempre llevarlos... Bueno, me voy a agachar un poco para que la debes abrir. Siempre llevarlos separados de la maleta para que si te están diciendo necesitas sacar el peso, el tip básico es saca unos zapatos, ¿no? Entonces, bueno, los zapatos radicalmente bajas el peso de tu maleta. Los zapatos... Sacando un par de zapatos bajas entre un kilo y medio y dos kilos de la maleta, que normalmente es lo que nos pasamos, ¿no? Ese es un sensacional tip. Amigas, si necesitan bajar peso del equipaje, zapatos. Zapatos. Una bolsa adicional que lleven de mano y eso es suficiente. Sí, porque luego pensamos en los líquidos y el shampoo y eso, pero ojo, no lo puedes subir al avión, entonces no opera. Los líquidos, el shampoo, todo eso, antes era muy fácil porque decías, bueno, saco mi cosmeticera y me la llevo de mano. Claro, claro. Ahora ya, si llevas tantito más grande y me ha pasado, no te dejan subirlo. Entonces, bueno, unos zapatos muy cómodos, unos zapatos elegantes para cualquier ocasión y unos zapatos, pues, para estar por todos lados, ¿no? Claro. Y normalmente tenerlos separados y la maleta tiene algún compartimento y todo, bueno, pues, queda ideal. No. Y ya, aquí los tienes, te hacen abrir, rápidamente sacas los zapatos y no pasa nada. Otro tip muy importante es, y este, muy poca gente lo sabe, empacar los pantalones hasta abajo. Ay, ¿por qué? Porque uno los mantienes planos, ¿no? Entonces no se arrugan y que no se quede. Y después, las maletas normalmente, pues, si les pones peso enfrente se van de lado y los pantalones es lo que más pesa. Es cierto, a ver, yo te ayudo. Entonces, mira. Con su permiso. Ponemos los pantaloncitos por acá abajo, ¿no? Así. Pásame, ¿qué? Un par de jeans. Es súper importante cuando te estás yendo de viaje también aprender a combinar tu ropa. A usar los básicos, jeans, faldas, pantalones, colores muy neutros, que puedas combinar con diferentes blusas. Ajá. Que además todas, una, o llevas tu vel rosita y la lavas en el baño. O la puedes usar dos veces, una blusita, una chamarrita, muchas veces las puedes volver a usar. Y los pantalones siempre las puedes volver a usar, ¿no? Por supuesto. Estos por si es que nosotros siempre decimos de, por si salgo a cenar, por si, bueno, puedes utilizar con una blusa un poco más mona. No, y como hemos visto exactamente, le pones una blusa muy mona, un cinturón lindo. Ustedes, en el caso de los caballeros, lo combinas con un bonito suéter y todo. Y ya de la cuestión casual totalmente ya pasó algo más formal. Y ahora, que si tienes planes de a lo mejor sí salir un vestidito negro. Normalmente los vestidos negros son súper livianitos, los puedes acomodar perfectamente. Y no se nota si llegan a estar usados. No hay tanta absorción de polvo. No, y además los vestidos, un accesorio, un buen collar, un todo, y cambiaste el vestido a unos minutos. Exacto. Exactamente. Y en el caso de los caballeros, el traje que luego tienen que llevar, ¿cómo le hacen? Porque ya no se vale que porta traje y aparte maleta. Ya no se vale todo. El traje tiene una técnica de separar el traje. Pones el pantalón hasta abajo y el saco, bien agarrado de las sombreras, lo pones hasta arriba. Y entonces el saco, que es lo que más se nota en las arrugas, no se arruga. Y te voy a decir un tip, a la regadera, cuando te estás bañando lo cuelgas. Igual las camisas, eso es lo que hacemos. Colocas la camisa y cuando te bañas con el vapor de agua, empiezan a caer las arrugas, se deshace. Ay, mírenlo, nada más. Y además, ¿cuánto llevamos ahorrado en tintorería y en lavandería del hotel? Ah, no, bueno. Pues ya llevamos un buen dinero ahí, ¿eh? Y también hay que aprovechar los hoteles que ya casi todos tienen sus propios servicios, ¿no? Sí, claro. Su planche. Entonces, bueno, metemos después todas las partes que vayamos a utilizar, blusitas, como decíamos, ¿no? Llevar varias blusitas, diferentes combinaciones. Ajá. Y la maleta queda perfectamente acomodada, todavía no sobra espacio. Y ya aquí llevamos fácil ropa para 10 días, ¿eh? Con las combinaciones. Y algo que no vale la pena llevar son electrodomésticos, que es la secadora, que es la plancha, ya. Ya, ya, ya los hoteles, no tienen, no pasa absolutamente nada, ¿no? Una chamarrita. ¿Y ya tienes tu viaje? Para todo el tiempo. Arrimado. Y amigas, aprovechen rapidísimo, porque ya nos vamos a tener que ir a un corte, pero esperen, se hablen por teléfono y nos van a regalar unas cosmetiqueras, ¿cuántas? Así es, tenemos 10 cosmetiqueras padrísimas. Y con estas palabras, llamen porque están padrísimas y nos vamos al corte. Gracias, Rafa. Gracias. Gracias, vámonos, pero ya estamos de regreso porque, bueno, ya está